A nombre de la Fundación Cultural de Providencia les doy nuevamente la bienvenida a una nueva exposición desde nuestro sitio web titulada Chile y su historieta, cómic, caricatura e ilustración, en torno a un atractivo recorrido histórico de imágenes que forman parte de la colección particular de la factoría del cómic de Leopoldo Muñoz y Cristian Maturana. Esta actividad se enmarca dentro de las celebraciones que hemos querido organizar en la Fundación Cultural de Providencia para celebrar el mes del libro. A través de 50 obras podrán admirar el talentoso trabajo de reconocidas figuras nacionales del cómic nacional como Gore, como el gran Lucas, Pepo por supuesto, Germán Gabler, Félix Vega, Carto, entre otros. Además tendremos vídeos con interesantes entrevistas a expertos de esta disciplina narrativa visual que tantos seguidores y adeptos tiene de todas las edades en nuestro país. Espero que disfruten, solo deben hacer clic en nuestra página web culturaprovidencia.cl y disfrutar desde el sofá. Hola, ¿qué tal? Soy Cristian Maturana y junto a Leopoldo Muñoz conformamos la factoría del cómic. Agradecemos a la Fundación Cultural de Providencia por habernos hecho esta invitación de hacer un recorrido por la gráfica chilena, en especial la historieta. Hemos separado esta exposición virtual en cuatro etapas. La primera de Forjadores, donde incluimos algunos dibujos importantísimos para la historia de Chile como son los escasísimos dibujos de Raúl Mantiola. Pasamos por la etapa de la Edad de Oro que dura hasta más o menos el año 70. Infaltables dentro de la exposición están en el área educacional Oscar Vega, Temo Lobos. Hacemos una referencia a las revistas infantiles como Icarito, Remolino, Manpato para terminar en La Vanguardia. Es un agrado para nosotros poder ilustrar una parte de nuestra historia del dibujo que pocas veces está de manifiesto y está difundida como debiese ser, que es La Vanguardia. Aquellos dibujantes que cambiaron las formas de hacer caricaturas, de hacer historietas, tanto en el fondo como en la forma, a partir de mediados de los 80. Ahí hay grandes nombres como Juan Vázquez, Carto, Yoyo, Cristiano, y que dan cuenta de cómo ha cambiado Chile durante los últimos 30 años. Así que de esta manera los queremos invitar a todos para que disfruten de esta tremenda exposición. Agradecemos una vez más a la Fundación Cultural de Providencia y disfruten. Gracias. Gracias.